Empiezan a bailar los novios En el siguiente hermano, en el siguiente hermano Vuestros hijos Sebastián Bueno señor, pronto Próximo, bueno señor Así, 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 así Las mujeres enseñancias Y él te ganó el juego Comunicidad, muy un momento Comunicidad a todos, muy rica Can't you leave me take me, can't you liberate you Can't you leave me take me, can't you liberate you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!